... ... ... Mítete con más fotos. Hay pendiente algunos fallos de corte operaciones y el día lunes se le procedió la libertad, de manera que en ese tema lo vamos a seguir trabajando sin problema. ¡Bravo! 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 Y ha tenido una recuperación lenta, pero por lo menos se ha ido mejorando cada día. ¿Usted pudo conversar con su padre? Sí, un ratito pude estar con él, pero no lo puedo cansar tanto. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!